Ustedes ven como aquí están los viajes en Yola, ¿verdad? Ilegales, que mueren todas las personas porque lo organizan un grupo de gente con la información de militares, incomponiendo con todos estos grupos que permiten que a pesar de que sepan que es un riesgo y que van a entregar su vida, salen como quieran. Pues miren, en Chiapas se hace el mismo comercio en México. Y lugar de tragedia, de ingrata recordación, lamentablemente. Los carteles de las drogas tienen un comercio humano en grandes contenedores. Un contenedor lleno de personas le abren una brechita para ir a alta velocidad y por eso cuando un vehículo de estos se vuelca, se descubre que iban un reguero de personas ilegales para el paso por la frontera de México hacia los Estados Unidos. Habían dominicanos y de estos dominicanos que estaban pagando 21 mil dólares. ¿Qué no podrían hacer con 21 mil dólares? Y uno se pregunta cómo todavía la gente se arriesga a tratar de pasar por México ilegal para llegar ilegal a los Estados Unidos sabiendo que hay un muro y que hay una política de rechazo anti-inmigrante. Mueren 56 inmigrantes en este tráfico humano en Chiapas, México. México tratando de luchar contra estos carteles de drogas, que no es nada fácil. Hay carteles ahí que manejan este negocio y que no ha podido nadie con ellos. 56 en total, la semana pasada en Chiapas, de decenas pasó a 56. Las autoridades se encuentran actualmente investigando la identidad y nacionalidad del migrante. Uno de los 160 que viajaban ocultos en un contenedor de un camión. 160, entonces imagina lo que es eso. Con una ventanita para ir a alta velocidad que no pueden respirar. La mayoría se asfixia antes de llegar y les roban todo ese dinero. Y aprovechan y lo entierran y lo tiran por ahí mismo porque ustedes saben que hay zona de esa entre México y Estados Unidos desérticas. Eso se estrelló el 9 de diciembre contra un puente peatonal en una carretera de Chiapas porque iba a alta velocidad, como les decía. Son 56 las víctimas mortales. De acuerdo al diario El Universal, han logrado identificar por lo menos 19 muertos. Además, 63 migrantes siguen hospitalizados. Y 45 de los migrantes ya han conseguido recuperarse de las heridas sufridas en este accidente. Tras este siniestro, el gobierno ha recordado que desde el pasado medio octubre han puesto un programa en marcha de tres operativos que han permitido interceptar camiones que transportaban 1.500 migrantes. Uno de esos camiones llevaba 200 menores de edad. Escuché lo desesperada que está la gente de una aventura como esta. Y todo el mundo sabe que el pasado 13 de diciembre el Instituto Nacional de Migración allá, y ustedes saben que ahí Colombia, Guatemala, México, y todas estas hordas que están tratando de irse para allá le han otorgado visa humanitaria ante la pérdida de todos estos familiares. Y quería enlazar esto con la tragedia que pasó con una dominicana, que a ella la llaman y le dicen, mira, a la señora Raquel Pérez, de 52 años, recibe ella de la provincia de Peravia y le dicen, mira, tu hijo fuera de los que iba en una de esas carpas. Sabrá Dios. Y le dijeron, está muerto. ¿Saben qué pasó? Que no ha llegado el cadáver del hijo y ella murió de un infarto, de la impresión que le causó esta madre joven de 52 años, que le dijeran, tu hijo está muerto. Y ahora hay un féretro que se está esperando, una carpa vacía y hay dolor entre familiares, amigos, vecinos. Y este duelo que hay con ellos. Ella, la señora Raquel Pérez, es la madre de Chiara, una joven vanileja que lo que resultó fue herida en un ojo en ese accidente. Ella sobrevive, se hieren en un ojo y le dicen, tu hija está muerta con esa desinformación. Porque ustedes saben qué pasa con estos desgraciados. Aprovechan la tragedia. Por eso que hay que tener mucho cuidado de mantener contacto permanente con la familia. Hay tipos de estos desgraciados de este país que aprovechan para hacer una llamada y pedir dinero y extorsionar gente. Porque así lo hacen con los viajes ilegales. No que tenemos información que tu hijo está en tal sitio, que está en tal otro. Y resulta que la hija lo que tiene es una herida en un ojo. Y la madre que pudo haberle esperado, feliz porque estaba viva, la matan con una llamada de un infarto. Lamentablemente, Chiara, esta joven vanileja, que resultó herida en un ojo en el accidente del camión de documentados ahí en Chiapas, hay ocho dominicanos muertos, confirmados ya. Otros heridos y un desaparecido. El grito fue tan fuerte que en la casa donde ella vive, en la esquina de los Ventura, en el sector Los Cajuilitos, al norte de la ciudad de Baní, cuando escucharon el grito de esta madre, fueron a enterrarla. Hay que tener mucho cuidado. Eso me sorprendió y me llegó muy hondo ver este hecho tan lamentable. Vamos a esperar los demás informes que existen. Ya me acaban de actualizar la de Haití. El de la reunión Sistena, los muertos subieron a 75. y cerca de 100 heridos. Cuántas cosas. Y ya vamos a ver entonces qué noticias nos tienen. Mientras tanto, yo tengo aquí el rostro de los que se han visto heridos y que han muerto dominicanos. Y lamentable que lo vamos a ver si ya se lo ponemos mañana. Y como lo dijimos, miren que esa publicación tiene ya casi 10.000 visitas. No se puede ver ahí. Yo voy a proceder a eliminar esto porque yo soy de las personas que buscan el bien en la sociedad. Ante el conflicto que resolvimos y que gracias a Dios y este espacio y la intervención de muchas personas pudimos evitar que se derramara la sangre. Buenas noches. Entonces, sí, adelante. Pero yo oí más porque tú dijiste 21.000 dólares. ¿Cómo? 21.000 dólares porque tú dijiste ahí. Sí. Estaban pagando esta gente. Pero eso un millón y pico. Después eso, Pitágoras. Eso fue lo que no estamos calculando mal. Vamos a ver. Adiós, pero con esos cuartos, compadre, se hace de todo aquí. Fíjate, poniéndolo a 56, 1.176.000 o 21.000 dólares. Poniéndolo a 56, no, ¿se está a 57? ¿Cómo que está? Dios mío, ¿por qué es lo que le pasa a la gente ahora? Dios santo. Así es, así es. Lamentablemente. Se fue a morir payasos pagando un millón y pico de pesos. Y uno estoy buscando a ver algo, 10.000 o 20.000 pesos para uno sobrevivir. Así es, así es. Eso es para que usted vea cómo es que está la gente. Lamentablemente, así es. Y eso trata de personas libres y esa gente no tienen familiares. Así es, lamentablemente. Yo soy uno de esos familiares y voy para allá y los pico el tipo de eso. Coño, le voy a ser peco eso, coño, porque coño, maté a una gente así, coño. Así es, así es. Miren, vamos, lástima que no pueda ponerle por acá, pero ya ustedes pueden ir a nuestras redes, al Facebook, lo verán. Mañana se voy a poner, sí, reparamos aquí el problema que tenemos. miren, miren, de esos jóvenes me llamó mucho la atención un vanilejo que le decían bacalao. Bacalao era un atleta extraordinario. Él recorría 20 kilómetros diarios para ir a visitar a su madre. Edison Junior Baez, alias bacalao, uno de los seis vanilejos y un asuano que son ejemplos de trabajo y decidieron irse porque este país no le brinda las oportunidades. Estos dominicanos muertos en la tragedia de Chiapas en México dejan una historia de trabajo y un familiar extraordinario y qué pena que se desesperaran a un punto que este país le ofrece tan pocas oportunidades que decidieran tomar un viaje ilegal para irse a México y tratar de entrar por la frontera de México por vía de Texas y demás a Estados Unidos. Este Edison Junior Baez, bacalao, padre de cuatro hijos, deja a su familiar devastado, vivía en el municipio de Nizao, iban todos los días, no sé señor director, si usted podría buscar por ahí un bacalao el muerto en Chiapas. Él iba todos los días al sector Las 20 Casitas al norte de Baní para visitar a su madre entre 7 y 7.30 de la mañana corriendo una parte del trayecto para verla antes de entrar al trabajo. E incluso él era prestamista en su pueblito, dio su padre Manolo Carmona, que le suplicó a su hijo pues el pasado lunes que no se fuera a esa aventura. Le dije, piénsalo bien mi hijo, comenta el padre, que tú estás bien aquí pero mi hijo no me escuchó. Jenny Martínez, su madre, no para de llorar porque a ella también sus hijos le mintieron y los que le organizaron el viaje que dijeron que iban a buscar su superación a los Estados Unidos. en un viaje ilegal él se motivó porque dos de sus hermanos por esa misma vía hace un par de meses, como tres meses, habían llegado a los Estados Unidos. Tuvieron más suerte que él. Él era un joven muy popular en Nizao. Pagaron casi un millón y medio dice el informe. Cada uno para él juntarse con sus dos hermanos. Ese era el promedio que pagaban. El otro pues Juan Alberto Soto dejó cinco hijos. Fue lleno de esperanza para después llevarse a su hijo y a su esposa a los Estados Unidos de forma ilegal perdió la vida. Juniel Mordán Báez, un empleado de un colmado del Distrito Municipal de Cañafito, Rafaelín, como le conocían, pierde la vida aquí también. Martínez Castillo, un artesano de la localidad de Boquerón, de los pilones de Asua, también. Tanto Ángel Lugo García y Frantoni Matos González del Distrito Municipal de Catalina, el primero en la mano derecha de su padre y un maestro conductor y perdieron la vida en esta aventura. ¿Por qué me agoté todo este tiempo para dar este consejo? Y desde el principio que comencé es el tema de hoy. Cuando veo este tipo de situaciones, los viajes ilegales que se siguen dando, estaba viendo, además de esta madre que murió de un infarto, la tragedia de este joven, Bacalao, Edizio Junio Vázquez, la de Rafael Martínez, que era un artesano que dejó unos pilones a medio de hacer que iba a entregar unos trabajos buscando esta esperanza para allá. Y la gente que muere aquí todos los días saliendo en Yola. Todos los días sale un viaje ilegal en Yola aquí. Le dan vuelta por Miche, se lo comen los tibudones, la mayoría y los familiares con una angustia para una nación de Puerto Rico que está muriéndose de hambre y peor 100.000 veces que nosotros. Con alto nivel de delincuencia y criminalidad, con el sueño americano, de American Dream, de tener pasaporte, de irse a hacer una ciudadanía para después venir con el pasaporte azul a guajear. Y hay un sueño de tragedia, destrucción y muerte de división familiar que ha hecho crecer la delincuencia. Parásitos a través del narcotráfico, familias enlutadas, muertas y estos viajeros ilegales. De los viajes ilegales ahora con esta fiebre para meterse a un contenedor y perder la vida de esta manera tan brutal. O asfixiado, enterrado y sus familiares muchas veces ni saben que llegaron. Y aquellos que viajan y se meten en las inciertas aguas del mar Caribe para hacer alimento de los tiburones. Yo le he dicho a ustedes que hay grupos de esos viajes de yolitas más extensas pero sin ninguna condición que hasta se meten hasta 5 millones de pesos en un viaje para que se lo coman los tiburones. ¿Y usted cree que la gente quiere irse? es porque el país no le ofrece a estos jóvenes las oportunidades de tener una vida digna accesando a una educación digna yendo a una universidad consiguiendo una profesión y después de esto teniendo un trabajo digno. Estos jóvenes tienen que tirarse de las calles con sus familias a hacer lo que aparezca porque los gobiernos en Latinoamérica se han convertido con sus contadas excepciones en una fábrica de corruptos generado una nueva clase social que yo le he dicho la clase política y estos paisitos nuestros muchos de ellos como narcoestados porque sirven de puente y de tránsito para el tráfico internacional y a nuestros jóvenes con el consumo de las drogas los convierten en parásitos en criminales asesinos y delincuentes en las calles. Cuando veo esto yo me pregunto ¿por qué no se acaban los viajes ilegales? No hay voluntad política para terminar esto porque todo el mundo sabe quiénes están metidos en esos viajes ilegales. ¿Qué miembro ejecutivo de la Marina de Guerra no va a saber cuándo sale si salen con el consentimiento de ellos? ¿Y salen qué día y a qué hora sale una yola? Sin embargo no hay voluntad política porque el monstruo es tan grande que ningún presidente se atreve a meterle pico. Este presidente por lo menos le ha metido la mano a los corruptos militares de alto rango funcionarios sin importar el rango. Habrá que pedirle a Dios que cuide su vida porque está tocando intereses muy poderosos miren como en el Estado en un entramado hermanos cuñados de expresidentes militares generales un grupo de 20 distrayendo más de 26 mil millones de dólares a las arcas del Estado porque es tan grande los niveles de corrupción que tocan que tocan las puertas del palacio el primero que lo aclara y fue sincero es Balaguer la corrupción se detiene en las puertas de mi despacho es decir que pululaba por el palacio completo con los famosos anillos palaciegos y estos círculos que terminan rodeando y estrangulando a los presidentes y por eso el eterno vuelve y vuelve y el maldito tema de la reelección porque se enamoran del poder aman las facilidades del cargo y terminan distrayendo y robando y haciendo lo que sea para permanecer en esta mafia por eso el PLD está pagando tan caro después de 20 años de gobierno terminar todo destazado con un gobierno desacreditado con un grupo de gente que donde quiera que van le llaman ladrones ojalá que algún día los dominicanos puedan tener esperanza de una vida mejor y no tener que arriesgarse a irse en Yola ahora por México en contenedores a meterse pagando un millón y pico de pesos con el que usted puede negociar empeñando a la familia ahora dejándola llena de luto que pena que lástima que nuestros países no se le ofrezcan a los jóvenes la oportunidad de un primer empleo porque lo primero que le piden es experiencia y como demonio usted va a tener experiencia acaba de salir de una universidad y no tiene experiencia este primer empleo que el presidente ha propuesto ojalá que lo cumpla para que los jóvenes tengan acceso a un primer empleo y puedan tener una vida mejor y no digan este país sirve tampoco en el barrio en que yo vivo lleno de miseria porque hay que colocarse en el lugar de esa familia prefiero irme en Yola prefiero irme de aquí por México meterme a un contenedor para que me vayan a enterrar en un lugar que nadie sabe se muere asfixiado o lo asesina porque allá en México lo manejan carteles de droga aquí lo manejan carteles de corporaciones de políticos corruptos y funcionarios corruptos está demostrado con la práctica de los años ojalá algún día esto termine y que se le pueda buscar a los jóvenes nuestros mejores oportunidades para que no tengan que irse de aquí y buscando el sueño americano no se encuentren con la tragedia dominicana era mi perorata de hoy